¿Cabello rebelde? ¿Difícil de alisar? Dale un extra de queratina. Nueva mascarilla Fructis Gerbomb Keratina, con aceite de argán y queratina vegetal. Nutre y suaviza tu pelo al instante. Anti-encresplamiento. Protección contra la humedad. Nuevo Fructis liso y brillo. Las mascarillas número uno se reinventan. Nuevas Fructis Gerbomb para un pelazo Fructis. De Garnier Naturalmente.